¡Gracias por ver el video! 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 en este momento van a ubicar por ahí una línea de honor porque recuerden qué bonito que en estos tiempos nos acompañan las autoridades a esta clase de eventos que en aquel entonces escondiditos quizás estábamos por ahí porque estaba tremenda la situación verdad y monseñor romero con ese grupo de personas del cantón sitios arriba no les temblaron los días y promovieron este evento histórico sin pensar la trascendencia que iba a tener a través del tiempo en nuestro querido dulce nombre de maría por ahí están poniendo las siguientes dicen ya para las autoridades sí vamos a pedirles que se unique ahí donde está la sillita que está poniendo los mil temporal bueno vamos a esperar un momentito para que también ustedes vean quiénes son testigos desde el gobierno local como también de la comunidad de este gran evento que estamos realizando hablar de la cultura del maíz es hablar de los sitios de arriba que sin darse cuenta se ha convertido en el símbolo de esa cultura histórica de los hijos e hijas del maíz por esta razón agradecemos a todas las personas que se han hecho presente y esperemos porque eso que acabamos de conmemorar fue parte de la agenda de ese día el recibimiento de monseñor romero cuando usted viene de esa procesión seguramente se viene recordando de ese bello momento aquí al costado izquierdo vamos a ubicar a todas las personas y también aquí está y además está bien el licenciado director y y entonces distrito de junta y maría ¡Fuentes aplausos! También llamamos a los niños simbólicos, a la niña y el niño en aquel entonces, hace 45 años. A Rafael Gutiérrez, el niño que también estuvo con el señor Romero. ¡Recibimos a Rafael Gutiérrez! ¡Fuentes aplausos! ¡Fuentes aplausos! Luego también a Rosa Irma Gutiérrez, la prima de Rafael Gutiérrez, para que también haga acta de presencia en este momento a la mesa de honor. ¡Seis ранacos! No sé si el Padre Jesús iba a estar por acá porque me dijo que bigan en un fernizo y grabar... ¡Vaya! ¡Juana! 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 ¡Echámelo ahí los tres pasos! ¡Esperate un ratito! ¡Papá! ¡Hay que darle a todos! ¡Chivo! ¿Lo que? ¿Lo quieres? ¡Tráemelo a la estrellita! ¡Vaya! ¡La colita! ¡Hay que darle siempre la colita! ¡Vaya! ¡La colita! Y después... ¡Para todos hay, pero hay que darle la colita! ¡Vaya! ¡Yo lo planteé! ¡Échame tres pasos aquí! ¡Los tres pasos de tres personas! El paso del profeta por aquí hace 45 años. Ese tiempo, pues... Se trabajaban con unas comunidades de base. Monseñor Romero a la cabeza de... De esa evangelización... De ese pastoreo... ¿Verdad? Entonces... Tenía las comunidades de base... Que regillen algunas ciertas zonas. Entonces, aquí se pertenecía a la base de Aguilares. Donde, formalmente, nació la fiesta del maíz. Un grupo de... De gente... De agentes de pastoral de acá... Fueron a Aguilares a ver... Cómo era la fiesta del maíz. Y ya trajeron la idea... Y se celebró el año 1978... La primera fiesta del maíz. El año de 1979... Un 19 de agosto de ese mismo año... Nos visitó Monseñor Romero. Pasó por acá... Entonces... Bueno, nosotros... Alegres... Porque venía el obispo. Pero la tristeza fue... Que cuando se comenzaba a arreglar... Por ahí, por las 6 de la mañana... Entró un convoy de la Fuerza Armada... Y comenzó a destruir... Con sus botas... Todos los odornos... Matas de América... Estaban poniendo en la calle... Y bajando con los fusiles... Los gallardetes que se habían puesto... Esto se puso... Bien amenazante... Y alguna gente... Pues se fue... ¿Verdad? Entonces... Este... Pero bueno... Alguien de ellos mismos... Les dijo que pararan eso... Y ya se quedaron tranquilos... Ya la gente se quedó tranquila... ¿Verdad? Ya cuando... Monseñor Romero venía... Pues... Ya lo estaban esperando en un retén... En el desvío... Y que va hacia las rojachotes... Entonces... Este... Nos detuvieron... Y... Un grupo de señoras... Le daba ánimo... Y cantaban... Y... Cuando no... Porque no los dejaban entrar... Deteniendo a la gente... Con unos fusiles... ¿Verdad? Entonces... Este... Pero al fin... Eh... Lo dejaron ir... Y esos cantos... A él lo... Lo fortalecieron... Y entró... Que por allá a mis espaldas... Tiene una pancarta... Cuando viene entrando con... Con la población... ¿Verdad? Entonces... Este... Decir después de que para nosotros... Eh... Celebrar este acontecimiento... Pues... Lo llaman de... De mucho... Entusiasmo... Lo llaman de mucho... Eh... Nos van a sentir bien... Sabiendo de que... Ese profeta... Pasó por aquí... Y pudo a los pies... En esta comunidad... Y que gracias a Dios... Pues... Eh... Hacemos este esfuerzo... Por... Celebrar este... Este acontecimiento... Grande... Un narrador histórico... De esta comunidad... En la historia... Siempre en la cultura del maíz... Porque estamos en ese marco... Hay diferentes expresiones artísticas... Y en esta oportunidad... Va a ser... Una composición... Literal... A continuación... Escucharemos... Un poema... Declamado... Por alguien de esta comunidad... Le recibimos con fuertes aplausos... Aquí... Pasó un hombre... Que ababa mucho a los pobres... Y su mirada estaba... Puesta en su pueblo... Que sufría represiones... Con voz de Agustia decía... No maltraten a este pueblo... Porque todos somos hermanos... Pero el imperio se ofendía... Con los ruegos de aquel cristiano... Aquí pasó el profeta... Con su evangelio en la mano... Pidiendo que se conviertan... Y todos seamos hermanos... Sus palabras... Fueron un montón... Y una de muchas es esta... Como cristiano que soy... No creen en la muerte... Sin resurrección... Si me matan... Resucitaré en mi pueblo... Que mucho ha sufrido... Y mi voz... La callarán... Pero este pueblo... Gritará... Monseñor Romero... El mundo entero te admira... Como pastor de un pueblo sufrido... Que le amaste... Hasta el fin de tu vida... Aquí pasó el profeta... Es nuestro lema de amigos... Porque amaste siempre a tu iglesia... Sin límites... Como lo hizo Jesucristo... Este poema lo hizo el 2010... Vean... Los apóstoles... Son el estímulo... De alegría... Visible... En todo evento... Si es un artista... Si es un hecho histórico... La mención minorífica... De un ser... Como lo es Monseñor Romero... Por eso... Cuando usted aplaude... Está diciendo... Aquí estoy Monseñor... Los sitios marcan la historia... A nivel mundial... Ya... Porque esa imagen de... Rafael... Rosa Irma... Y Monseñor Romero... Ha recorrido... Y sigue recorriendo... Diferentes lugares... En el mundo... Figura de Monseñor Romero... Ese profeta... Que pasó por diferentes comunidades... En nuestro querido El Salvador... No... No... No lo recordamos... A continuación... O... Otra expresión artística... Monseñor Romero... ¿Sabía usted a leer su diario? Él actúa... Él le gustaba... Decía... Ir al circo... A ver los cómicos... Que le ponían la alegría... En aquel momento difícil... A la situación de nuestro país... Que bueno que tengas... Preparar a la tierra... Cada mata produce... El doble que antes estaba... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... Los rojistas frijoles... Maduran en el campo... El pasto está verdeando... El arroz sazonando... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... El campesino alegre... Prepara su pecela... Sabiendo que en el surca... Se forja el hombre nuevo... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... El barrioso maíz... Produce toneladas... Mi amor me está esperando... Allá por la quebrada... Que se extraña... Así se llama... Pero en el balo del joyolar... Todo le dicen... A flor del labio maneja... chisme, pues nadie puede escapar, si está sentada, bien inspirada, destruye la honra del majabalai, si está sentada, bien inspirada, destruye la honra del majabalai, tan larga es la lengua, y el atu la cuecho, que cuando la saca y la desempaca, le llega hasta el pecho, y si uno me cuenta, si el perio y el quemon, en su carcera anda de perigo, hasta tarjeta de información, en su cartera anda de perigo, hasta tarjeta de información, ahí en las playas del Poneloya, cerca de los rieles de la estación, donde le dicen y el truco, no cabrón a la congurperación, y él se siente muy halagada, con la cenrisa del nuevo león, si hasta el caballo le arrecha bala, cuentan que un día se le corrió, si hasta el caballo le arrecha bala, cuentan que un día se le corrió, tan larga es la lengua, de la crua cuecho, que cuando la saca y la desempaca, le llega hasta el pecho, y si uno me cuenta, si el perio y el quemon, en su cartera anda de perigo, falta tarjeta de información, en su cartera anda de perigo, falta tarjeta de información, allá en la esquina del Camiprío, llega la Tulas do Mar Pozón, todo le dice niña Gertruda, como una fiel consideración, ella se siente muy bien pagada, con la sonrisa del nuevo león, pues con su lengua desenvainada, nunca le teme ni al batallón, tan larga es la lengua, de la tu la cuecho, que cuando la saca y la desempaca, le llega hasta el pecho, y si uno me cuenta, si el perio y el quemon, en su cartera anda de perigo, falta tarjeta de información, en su cartera anda de perigo, falta tarjeta de información, ahora sigo a querer que me ayuden, porque este es un trabalengua y cansa, primero lo voy a cantar yo, y después ustedes, a la cuenta de tres, uno, dos y tres, no es que me importe meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te venía creciendo, desde que Rosendo te jugó maraña, que es tener la maña, de hacerle carita a cualquier bayunco, hasta el cuzuco de las asterillas, desde el mandado de varios días, y me han comentado que me cae un rayo, si es falsa esa cosa, a don Seferino le robaste un rayo, que fuiste mujer de Rosendo y de Layo, y mejor no sigo provocando cañón, porque la situación solo produce daño, ahora vamos con ustedes, ayúdenme, no es que me importe meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te venía creciendo, desde que Rosendo te jugó maraña, que es tener la maña, de hacerle carita, a cualquier bayunco, hasta el cuzuco de las asterillas, y me han comentado que topiste y reza, que tenés dos hijos de chicos de Ancelta, y me han comentado que gozada goza, que es el par de un rayo, si es falsa esa cosa, a don Seferino le robaste un rayo, que fuiste mujer de Rosendo y de Layo, y mejor no sigo provocando cañón, pues la situación solo produce daño, y con esto basta para todo el año. Tan larga es la lengua, y el ato la cuecho, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho, y si uno le cuenta, si el verbo y el quemo, en su cartera anda de perder, falta tarjeta de información, en su cartera anda de perder, falta tarjeta de información. Gracias, gracias por sus aplausos. Ese es Eduardo Gutiérrez, muy conocido, con su trillo, con Aylon Ben por todos lados, hoy le está cantando a la tula cuecho, así es que no nos vayamos a hacer como la tula cuecho, con la lengua larga dice, hijo, la guayaba, eso destruye. Una comisión de sacerdotes que convocará a representaciones de los cloros de las otras diócesis para enfrentar este problema directamente con los obispos. También tratamos de aclarar la ejecutación que Monseñor Aparicio hace en nuestra filiócesis de haber ofendido a su vicario con motivo de los funerales del Padre Matías. Se invocó el testimonio de todos los asistentes que podrán decir que todo esto es falso y que no es más que el producto de un resentimiento de Monseñor Trevi Delgado. La comisión coordinadora de los acuerdos tomados en la reunión de empleos y religiosas me comunicó que habían pospuesto el compromiso de hacer un ayuno con un grupo de sacerdotes y religiosos por no contar con la solidaridad de todas las diócesis y por creerlo prematuro. Se pospondrá y se progresa que trabajará una mayor solidaridad de los sacerdotes para llevar a cabo una acción que logre los objetivos que esto se proponía. Luego, el personal de la curia me ofreció un homenaje de 15 años que resultó muy simpático en el salón de Rey Nena. Por la noche, otros periodistas me entrevistaron en el hospital de la Virgen Providencia. Miércoles 15 de agosto. Los alumnos del seminario me sorprendieron con una bolita pedonata de vecinos a celebrar la misma y al compañero. Invitamos la sala de los informes. ¡Gracias! 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 Monseñor, ¿podría decirme hasta dónde se dirige? Me dirijo a esta comunidad, sitios arriba, porque he sido invitado a la fiesta del maíz Pero, monseñor, es una chiburni, ¿qué anda haciendo por aquí, hombre? ¿No tiene miedo que le vaya a pasar algo? No tengo miedo porque Dios está conmigo y mi única arma es la palabra de Dios Monseñor, pero nosotros no quisiéramos que fuera a lamentar algo, que le fuera a pasar algo Nosotros quisiéramos darle seguridad a usted La seguridad que quiero es para este pueblo de Dios Mire, monseñor, no juegue con la vida Que usted se arregla a caminar, pues bueno, ya nosotros no nos responsabilizamos de eso Entonces, ahí veía usted El pastor tiene que estar donde está el pueblo sufriente ¡Viva, monseñor Romero! Demostrémosles a todas estas gentes armadas Que nosotros somos seguidores de Cristo Y vamos a seguir a monseñor Romero Y no tenemos miedo Vamos a seguir a monseñor Romero Vamos a seguir a monseñor Romero Vamos a seguir a monseñor Romero Me glorio Ale estar en medio de este pueblo humilde y sufriente. Vamos a iniciar esta humilidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar con este pueblo acompañándole con su fe y con su amor en este gran día del 45 aniversario. Hablar del maíz es hablar de cada día que Dios nos da y del pan de cada día. ¿Y quién no vive del maíz? Al caso los señores de la Guardia Nacional y también el Ejército no viven del maíz. Y todos los hermanos y la humanidad viven y vivimos del maíz. Pregunto a la Guardia Nacional y al Ejército si en esta humilidad hay una palabra subversiva para corregirla. Muchas gracias a todos y buen día. ¡Viva Monseñor Romero! 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 ¡Viva Dulce Nondre de María! Eso, porque eso somos artistas y protagonistas de la historia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo se va a morir en su historia si nosotros la dejamos morir. Así es que hermanos y hermanas, gracias a todos por habernos ayudado. gracias a usted que hizo parte de su agenda la visita este día acá como también a todas las mujeres que ahorita quizás ya llevan el almuerzo por ahí porque se vinieron para la fiesta acá y los hombres que dejaron ya tirado los trabajos en el campo por estar con nosotros a los de las oficinas que gozan de azueto, gracias también por estar acá gracias